6 y 31 de la mañana el ministro de salud Abel de Salinas enfatizó que la salud mental es fundamental para mitigar los casos como el del monstruo de la bicicleta. Además anunció una campaña nacional de vacunación contra la peligrosa varicela. En la salud mental de la población se tiene que trabajar desde los inicios. Por este motivo han comenzado a funcionar los centros de salud mental a nivel nacional para disminuir el alto grado de violencia que vive el país y se refleja en el caso de la niña de San Juan de Lurigancho. Así lo anunció el ministro de salud Hernán Abel Salinas. En el tema de salud mental es cierto, no podemos seguir pensando en la lógica que necesitamos hospitales para los pacientes con problemas de salud mental. No, la salud mental tiene que intervenirse oportunamente y para eso un modelo son los centros de salud mental comunitarios. donde participan en una lógica los especialistas y superespecialistas pero que llegan a la participación de la propia comunidad. Y este esquema que tiene que ver con un modelo de atención primaria de la salud es que verdaderamente resuelve y puede atender todos estos temas de salud mental. Otro de los problemas que su sector se empeñará en solucionar es la vacunación contra la varicela. Estaba prevista para el mes de abril, pero una buena noticia es que comenzará en los próximos días a nivel nacional. Esto iba a ser en el mes de abril y vamos a iniciar la vacunación contra varicela a nivel nacional en todos los niños a partir del año de edad. ¿De cuándo dice el ministro? Lo anunciamos que a partir de abril. Sin embargo, la buena noticia es que esto va a ser probablemente dentro de este mismo mes, probablemente dentro de pocos días vamos a iniciar la vacunación. Estas expresiones las dio el ministro tras participar en la reunión de los integrantes del Consejo Nacional de la Salud, donde se lanzó el programa Pacto por la Salud. Gracias.